Sí, claro, al final se nos terminó complicando el partido por desatención en la parte de atrás. Creo que bajamos un poco la intensidad y eso nos afectó para el manejo del partido. Creo que con un marcador de 2 a 0, estando con la posición, no nos puede afectar tanto no tener la pelota. Pero al final y al cabo terminamos siendo primero, independientemente del resultado de la hora, y creo que nos da una buena posibilidad para correr. Claro, que va a ser una llave difícil, complicada por los jugadores que tiene Marte, que son muy dinámicos. Esperamos el miércoles ir a hacer un buen partido de visita, sacar un triunfo y venir con una tranquilidad a cada casa para cerrar con tranquilidad. ¿Una fase diferente, Marte? ¿Cómo será el final de este rol que se han cometido? Sí, claro, es importante que nos pasen estos errores en estas instancias y que a la hora de la fase final no nos puedan complicar un resultado. Y obviamente lo vamos a trabajar para corregirlo.